Bueno, bueno, bueno. Lenny, por ti. Yo la verdad es que no he querido reprimirme y de la camina he venido aquí porque estando Lenny Zácatek en el escenario no he tenido por menos que venir a saludarle. Y hacerle alguna que otra pregunta con Mercedes, ¿no? Sí, 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 aquí está para eso. ¿Qué me decías que ese señor antes te sonaba de algo, no? Sí, a mí la verdad es que me suena. No sé de qué, pero oye, me suena. Por cierto, yo sé que hay en la de acorte, sé lo que quiere preguntar. Lenny, ¿tú has estado alguna vez en Pamplona? Él dice que la primera vez que estuvo en España estuvo actuando en Pamplona, además. O sea, que no es la primera vez que viene... ¿De dónde eres, Lenny? ¿De dónde eres? No recuerda sus ascendencias, el caso es que dice que nació en India, que tiene ascendencia portuguesa, inglés, portuguesa y francesa y alguna más que no recuerda. Yo recuerdo, porque incluso algún disco conservo en casa de una banda se llamaba Funky Fever. ¿Te gustaba el soul que hacías con ese Funky Fever? Él ha estado en mar de una banda de soul cuando empezó en esto de la música y sus influencias son la soul music, la música soul. Lenny, ¿por qué llamasteis González a una banda de rock inglesa? González. Él recuerda hace muchísimo tiempo efectivamente una banda se llamaba González y que actuó en el Ronnie Scott de Londres junto a muchas bandas latinas, pero que aparte en España ya conoció el nombre de González y a raíz de ahí supongo que vendrá el nombre de aquel grupo en el que estuvo Mr. Lenny Zakatek. Lenny, ¿no es triste, no da pena ser la voz de Boys millonaria de un montón de LPs de Alan Parson y no ser conocido? Sí, es muy triste, pero estoy tratando de hacer una música este año que me hará famosa, pero la cosa más importante es que mi madre cree que soy famosa de todos modos. Dice que sí, que es triste, pero que bueno, que le queda la esperanza y el consuelo de que para su madre es súper importante. Lenny, cuéntanos qué proyectos tienes ahora en solitario. Bueno, como proyecto inmediato de más en cuanto que vaya a Londres grabar un álbum en solitario y supongo que a la búsqueda de algún contrato para muy pronto tenerlo en España. Lenny, muchas gracias por estar en España. Tocata. ¿Tocata, hablas español? Albóndigas. Muy bien, Lenny, zácate. Un artista de lujo. Y ahí me gustaría, me gustaría antes que interpretase esta tercera canción, que es el Games People Play, otro clásico de Alan Parsons, que lo interpreta con la voz totalmente en directo, improvisando. Y ahí está, Lenny, 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 zácate. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!